hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coche atf1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos la marca avart celebra su aniversario número 75 con este 1300 o te y como dice que el título un resucitado muy exclusivo al romeo 4c bueno nuevamente el último coche deportivo coupé de alfa romeo se resiste a morir gracias a la ayuda de avart y estelante heritage con esta exclusiva variante especial que conmemora los 75 años de la marca automotriz de la escorpión y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno hace ya algún tiempo que el alfa romeo 4c desapareció de la línea de la marca automotriz italiana pero aún así su legado siguió vivo con la marca avart que recurrió a aquella fabulosa base de este coche super deportivo en miniatura hecho con fibra carbono para con el propósito de crear algunos coches deportivos bastante exclusivos y bueno se vio en el año 1021 con el avart mil sp un curioso one of roster que se inspiraba en el prototipo escapotable de con el mismo nombre y ahora con un vehículo bastante similar pero en variante coupé que llega como una bastante exclusiva versión especial creada de parte de estelantes estelantes heritage con el propósito de celebrar los 75 años de existencia de avart y bueno su nombre es avart mil trescientos o te y es un y rinde honores modernos a otra leyenda de la marca automotriz de la escorpión como el fiat avart o te mil trescientos del año 1965 y bueno como se dice el plan fue ofrecer o sea como se dice el plan fue bastante similar al aplicado con el modelo mil sp una carrocería con línea limpia pero deportivas junto con unos pequeños faros tipo ojos de insecto con dos que posee dos unidades circulares en cada lado y bueno en el centro un capó bastante deportivo que posee dos salidas de aire y una franja central con el número 75 al igual que en las puertas para celebrar los 75 años de existencia de avart y bueno la silueta se esvelta pero compacta con una pequeña entrada de aire al final del techo y una y una parte posterior con una luneta clásica con abertura para dejar inspirar y expirar a su pequeño pero matón profulsor turbo de 1.7 litros que tiene como potencia 240 cb y bueno la parte posterior por su lado adopta también un estilo bastante retro con una saga terminada terminada en un sutil spoiler o alerón como quieran decirle debajo del cual existen dos pilotos posteriores redondos enmarcado en lo que parece ser una rejilla que lleva el nombre de la marca avart mientras que debajo de todo se remata con una con una salida de escape trapezoidal y bueno el plan de avart es ofrecer solamente tan solo cinco ejemplares de este modelo que según confirmó nacerán a partir de cinco al formeo 4c que ya existen con bien con un kilometraje bajo o bien restaurado por estelantes heritage y bueno el libro de pedido ya está abierto aunque se desconoce se desconoce cuál es su valor cuál es su precio pero los interesados tendrán que apurarse para no quedarse sin ninguna unidad y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao